buen día chicos yo soy bernard gamer y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de minecraft para el canal y estamos con otra partidita de build battle estoy bastante emocionado bastante positivo así que esperemos que nos toque algo sencillo de construir para conseguir la victoria así que vamos a empezar sí o no chicos vamos a ver 36 segundos vale voy a hacer un pequeño corte y hasta eso ya estamos en partida vale empezamos en 7 segundos todavía no puedo coger nada creo vale que nos tocará de tema esta vez esperemos que algo bueno de verdad y nos toca un lago chaval venga esto aquí cambiar el suelo por césped y no sé si puedo usar tnt tnt puedo y en ti puedo usarla el mechero sabes para ahorrar menos trabajo no no puedo venga vamos a hacer el lago todo esto sí el agua totalmente así como rando vamos a ver no pasa lo más profundo lo malo esto sí vale no podría estar mejor bien cogemos el agua esto aquí me estás jodiendo verdad vale esto aquí vamos a coger la estructura de verdad o sea vete a poder increíblemente de verdad no sé si puedo alterar el suelo así de nuevo vale vale pero ya perdí la forma coño vale todo esto de agua todo esto de agua chaval todito esto vamos vamos por aquí por esto vale nos quedan cinco minutos bueno menos de cinco minutos pero tenemos tiempo lo suficiente vale se quita perfecto ahora que más le voy a poner losas losas de madera oscura de preferencia bien alrededor de todo esto no sé que si tenemos algo especialmente bonito quita tú esto así así es así perfecto perfecto listo esto así esto así bien 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 le hemos dado justo uy esto sí vale vale todito este es el lago y aquí el pequeño embarcadero chaval no sé si puedo poner barcos barco no hay barco bote bobo what what está en inglés chaval nos sentimos hemos quitado los barcos para hacer un m fluido en el cuerpo nándate a joder coño nada a ver esto aquí y pongamos polvo de hueso eh bom 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 el bombón que soy chaval esto aquí vamos a ver vamos a ver esto así es así perfecto perfecto así perfecto bien bien va quedando tenemos tres minutos todavía no está mal bien esto aquí y esto sí perfecto vale tenemos tres minutos venga vamos que crezca todo esto bien bonito esto aquí esto aquí esto aquí vale 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 listo que nos quedan palmeras palmeras de 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 aquí está el de no este no el de jungla perfecto uno aquí vamos, crece, crece no está mal, se esperaba uno más alto otro a ver acá venga, este sí otro por aquí crece, chaval, crece venga otro acá un mini lago, ¿sabes? ostras, este crezó bien lindo esto aquí crece, venga bien, y aquí haríamos como una zona de camping en el lago, ¿vale? necesitamos lana, wool wool, wool, wool no, carpet, carpet perfecto, la típica roja y blanca ¿vale? hacemos espacio bien una aquí otra acá vale venga, me pasé me queda un minuto y medio esto aquí perfecto acá también me faltó bien y esto aquí y esto acá eso no vale, esto así bien bonito, chaval aquí está estorban esto queda un minuto vale cofre, cofre chester aquí está vale, vale cofre aquí y aquí unos bloquecitos no sé si puedo poner aquí cuadros vale, esperemos que sí por favor marco, 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 marco el marco aquí está esto aquí si puedo y le cordero cordero chaval no puedo usarlos no puedo joder no sé si se verá o no pero bueno no, ya no alcancé no pude me faltaba un arbolito pero bueno no quedó mal la verdad el lago nenúfares eso me faltaba joder macho que no me acordaba sabía que algo había especial pero que ha pasado esto pues que no sé qué darle aquí no me dejo botar choco ¿cuántos somos? ah, vale, vale acá están el resto a ver ostras está bien muy bien la verdad está bien es que o sea si le falta un poco más bueno ya por ser bueno chaval la última vez que fui bueno perdí pero que más hay que confiar en nuestro trabajo que está viendo lag vale, vale esto fa lago que de verdad ve se puede eliminar ostras esto no sabía ¿qué es esto? otra vez nazis me cagan los nazis que de verdad no pueden hacer algo más bonito o sea ¿qué es esto? no le veo la forma y encima el símbolo nazi ostras es un lago de hielo nazi solo nazi ¿qué es esto? es que no o sea se ponen a ser bastante grande y después no alcanza ostras esta está está bonito está bonito eso me faltaba también una cabaña una cabaña así una chiquita bien simpaticona vale 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 bien y esto está bien cristal lake cristal lake el lago de cristal a ver no sé pero o sea pudiste haberte esforzado más un lago más grande una fogata también me había faltado ostras que bonito está muy bien muy bien ay dios esta decoración me encanta es simple pero me encanta y siempre me olvido de aplicarla en mis construcciones bien que continúa el mío chaval el mío a ver ojalá voten bastante bien porque me esforcé bastante y me faltaron los nenúfares ¿sabes? los nenúfares de los cojones vale hecho por Bernard Gamer que suena hasta bonito ostras que bonito muy bien espectacular está espectacular para qué voy a negar si está bastante chulo o sea es una isla flotante con el mini lago lo puedo subir y este está bien que si pueden tener más creatividad que eso por el amor de dios esto también me faltó decorar así 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 graba con graba sale la partida usando la barra y creo que ya este es el último o el penúltimo vale el penúltimo era y este me copió me copió está muy opaco y esto no es un lago es un río sabes esto es un río no un lago tal vez estoy haciendo muy tiquismiquis pero es que es verdad es verdad ¿qué dices? y yo quinto lugar pero qué cojones trampa hicieron trampa eso no es justo vale chicos espero que les haya gustado el video díganmelo en los comentarios o sea el mío estaba bastante chulo o sea mínimo en segundo lugar debía haber quedado o sea primero tal vez el de la isla flotante con el agua y chorrando por debajo pero el mío merecía estar entre el top 3 no en el top 5 por el amor de dios ay dios mío que va a reventar bueno espero que les haya gustado el video chicos y es así dejar su like suscríbanse al canal compartan el video con todos sus amigos familiares con quien sea para seguir creciendo y ser una grandiosa familia y nos vemos en el próximo video chicos nos vemos mañana adiós suscríbete al canal Gracias.